Se ve que no te voy, se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada y sin tus ojos, mis ojos ya no venjaba Tengo todo excepto aquí y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril, que absurdo el día en que soñé Llega hasta la vista, mejor juventud Me muero por vivir, pero me faltas tú Tengo todo excepto aquí y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho, amor, y casi Seguir las sueñas de todo No, 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 tu amor Tú me has hecho, amor, y casi La gracia sobre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de roses blancas No existe un lilazo entre tú ni yo No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar No se envolga No, 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 no No, 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 no No, no en moral Ternura no sé y la humedad de tu cuerpo Solo tú, solo tú, solo tú Amiga, solo Solo tú Amiga, solo Amiga, solo